Música Me llaman bandolero de monte Porque robe a un millonario Me llaman bandolero de monte Y el rico que roba al obrero Con la pluma en la mano ¿Cuál de los dos? El más bandolero Música El fandango de Pepe Quero De Antonio, de Pedro y de Paco De Matilde y de Francisco Mártires del sufrimiento Que ya conoce el mundo entero El fandango de Pepe Quero Pepe Pepe Quero Pepe Pepe Quero El fandango de 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 Pepe Quero